Hola amigos, soy Canelita Botitas y hoy tenemos un nuevo viernes de pan y cuidados. Primero responderé su duda que deben tener en este momento de cómo mantengo esta esvelta y hermosa figura. Bueno, te voy a decirles que mi mamineja se preocupa mucho de mi alimentación. Y además que el día del plátano es solo una vez al mes un trocito de la mitad de un dedo meñique de mi mami. Los conejitos debemos comer eno de alfalfa hasta los 6 meses con 2 puñaditos de algún pelet de calidad. Y posterior a ello podemos comer eno de vallica, de avena, de festuca, entre otros. Pero disminuir al máximo la alfalfa por su contenido en calcio. Así evitamos problemas en nuestros riñones y vejiga. Así que ya lo saben. Bunny Lovers, van y cuidados viernes por medio. ¡Sí, señor!